Aunque hemos ganado el partido, nos quedamos afuera de una Copa del Mundo. Y nada, hay que asumir la responsabilidad. Hemos perdido demasiados puntos en casa. Y bueno, triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos. Creo que no es algo justo, pero bueno, hay que trabajar en los próximos cuatro años. Se corta una racha de 26 años por eliminatoria sin ganar en Venezuela. La verdad que a mí no me importa eso. Yo quería clasificar a la Copa del Mundo. Y bueno, ya está, no se dejó y hay que asumir esa responsabilidad. Aunque hemos ganado el partido, nos quedamos afuera de una Copa del Mundo. Y nada, hay que asumir la responsabilidad. Hemos perdido demasiados puntos en casa. Y bueno, triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos. Creo que no es algo justo, pero bueno, hay que trabajar en los próximos cuatro años. Se corta una racha de 26 años por eliminatoria sin ganar en Venezuela. La verdad que a mí no me importa eso. Yo quería clasificar a la Copa del Mundo. Y bueno, ya está, no se dejó y hay que asumir esa responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.